Hemos tenido dos jornadas importantes. La primera ha sido una reunión de trabajo con los directores de la UNESUM, donde nosotros estamos acordando ser el plan de desarrollo del Cantón. También estamos haciendo todo el diagnóstico, lo que nos puede hacer, porque nosotros tenemos que presentar una propuesta al CES, para que el CES apruebe y también el Ministerio de Financia apruebe el presupuesto para la extensión universitaria, que también es nuestra propuesta, y nuestro doctor Omelio Boroto, como rector de la UNESUM, tiene también como propuesta. Entonces, en este caso, estamos haciendo acciones en conjunta para poder seguir gestionando la extensión universitaria que tanto requieren nuestros compañeros y amigos lopenses, por un lado. Por otro lado, en este momento hemos acabado de acompañar un proceso que viene desarrollando la UNESUM, una escuela de liderazgo. Ha sido bien bonito, enriquecedor a este encuentro, porque hay varios líderes que se han comprometido y se siguen comprometiendo con el desarrollo local. Puerto López necesita de gente como ellos, de gente como todos los pobladores que vivimos, porque la corresponsabilidad siempre debe estar presente para el desarrollo de los cantones. No puede ser que la vereda aún se espere que vengan terceros a limpiarlos, cuando la vereda tiene que limpiarlo la persona que vive al frente de la vereda. Cosas como esas son las que Puerto López está cambiando, al cual nosotros nos identificamos mucho. En todos los aspectos hemos hablado mucho del tema de sostenibilidad, porque queremos las cosas que se hagan bien y que perduren. No es lo mismo hacer algo para que dure unos días, sino que perduren. En el campo de sostenibilidad estamos trabajando por lo menos con tres ejes transversales, que es el tema de derechos, pero también el tema de nuestra identidad cultural y el tema de ambiente. Esas son las tres cosas transversales que darían sostenibilidad a cada propuesta o a cada proyecto que nosotros estemos desarrollando de aquí en adelante. A los bachilleres que están participando de esos cursos de nivelación, incentivarles que están en un bonito tramo de la vida de la juventud, de la juventud que hay que vivirla bien, pero que también hay que ir haciendo lo que nos corresponde en cada época de la vida. Entonces creo que muchos jóvenes, aparte de vivir una juventud bonita como lo debe de ser, viviendo con su familia, con su entorno, también debemos ser responsables en sí mismos para ir pasando de tramos de vida, pero que también ir haciendo lo que debemos hacer en nuestros distintos niveles de edades. Entonces creo que más bien animar para que sigan estos cursos de nivelaciones y que sean ellos los promotores e impulsadores para tener la extensión universitaria en Puerto López.